hola bienvenidos a mi canal soy de cagamars y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo una nueva guía del juego callos dragons y hoy estaremos viendo cómo conseguir tokens de forma gratuita y en varias formas por supuesto en callos dragons quizás muchas de estas de ustedes ya la conozcan y alguna no y bueno quiero actualizar una guía que hice hace tiempo en la cual le faltaba un pequeño tip para conseguir tokens de estos héroes que bueno con el tiempo me fui dando cuenta y la quiero agregar para traérsela a ustedes bien aquí tengo una cuenta nueva que estoy jugando en el servidor 118 con una alianza hispana y bueno este hacer esta guía para ayudarlos quiero invitarlos a que se suscriban al canal del like y compartan este vídeo para que haya una mayor cantidad de jugadores todos aquellos que quizás no sepan alguna de estas formas de estos métodos de conseguir tokens para todos los tipos de héroes de forma gratuita y bueno éste lo puedan saber conocer y aplicar también unirse al disco era oficial de a mi disco oficial de cadáveres bien la link siempre está en la descripción de los vídeos y bueno espero que les sirva que les resulte de utilidad así que espero ayudarlos todo lo posible vamos a iniciar con eso bien y prácticamente la primera opción que quiero dar que quizás es alguna que ustedes ya sepan es que aquí vemos a los héroes bien pero vemos algunos héroes en el campo o sea en nuestra ciudad que van a ir merodeando van a estar allí van a ir cambiando y lo que quizás algunos de ustedes no sepan o quizás sí es que a los héroes le vas a estar dando le podés hacer un pequeño regalo de rocío dulce que los podrás conseguir aquí te dice objetivos diarios debemos completar esto y vamos a conseguir esto si le damos al héroe va a subir su nivel en este caso sube a nivel 3 y allí el héroe va a querer hablar con nosotros le aparece este icono en este caso también puede hablar con él pero una vez que aparezca este icono van a tener un poco de historia bien van a estar hablando con el héroe específico en este caso es a deus y luego de hablar con él y dar varios clics y todo eso si no quieren leer lo pasan lo más rápido posible el héroe les va a estar otorgando varios tokens si tienen suerte de los cuales podrán utilizar de forma completamente gratuita y si lo hacen todos los días van a obtener una muy buena cantidad de tokens de los héroes pueden ser épicos y legendarios te va a aparecer cualquier héroe bien bakar no sé nico te puede aparecer en ris hasta no sé de todo un poco te aparecen por allí bien medio de forma gratuita tres tokens vamos a ir ahora con nico que apareció en este momento en la ciudad como les digo va a ir cambiando bien porque por ejemplo ahora tenemos ya a back y podemos hablar nuevamente con adeus pero podría aparecer otros héroes que estén allí en la vuelta como bailings y bueno todos ellos cualquiera de ellos podrían aparecer y listo vamos a regalarle tenemos uno apenas no va a dar para mucho pero bueno vamos a hablar con él igual de todas formas bien le damos en charla y si tenemos suerte seguramente vamos a poder obtener algunos este algunos tokens de él si no tendrá que ir subiendo cuando suba más o menos a cinco ahí sí seguramente nos van a estar dando como les digo nos va a estar dando esa cantidad de token seguro bien pero tenemos que ir con el tiempo subiendo cada uno de los héroes a medida que vayan apareciendo en nuestra ciudad tendremos que ir charlando con ellos y a medida que podamos subirlo a nivel 5 vamos a poder obtener más seguramente lo que es el token de ese héroe específico bien en otros casos va a depender de que aparezca la historia y bueno ahora de que tengamos suerte en este caso está subiendo no hemos tenido suerte deberíamos conseguir más de esa ambrosía vamos a seleccionar cualquiera de ellos no tengo a ver si me deja conseguir que debo hacer bien de abrir estos cofres rocío dulce por 5 tengo que esperar entonces una amiga que nos llama si lo utilizando y bueno me irá dando la posibilidad de subir de nivel a los héroes y con el tiempo por supuesto a medida que lo vaya subiendo quizás te puedes enfocar en alguno que quieras maxearlo y vas a conseguir varias este varios toques de yo me han tocado hasta toques o sea hasta cinco tokens de de belling o de vacar este con otra cuenta más avanzada este me han tocado una muy buena cantidad de esos tokens y bueno he podido conseguir varios para los héroes y eso te ayudará a poder este en algunos casos maxear esos héroes de forma más fácil esta es la primera opción la otra van a ser los cofres por supuesto que tenemos los cofres dorados que nos dan ciertas posibilidades de obtener varios héroes legendarios y épicos y este cofre plateado que te va a permitir obtener estos otros bien acá lo recomendable es juntar 10 llaves y con 10 llaves o 20 30 40 y bueno ir tirando de a 10 que acá te dice héroe épico o legendario garantizado cada 10 sorteos bien por lo tanto es lo mejor es tratar de hacer eso tratar de lanzar porque si lo haces de uno en uno no te lo asegura y perdés esa esa parte de la garantía que te dan de obtener a ese héroe y no está sacando el mayor rédito posible con los cofres o sea por eso mismo el juego te está recomendando que bueno que lances de a 10 o sea junta 10 20 30 llaves y anda las 10 en 10 las vas tirando y te van a dar seguramente lo que sería este un héroe épico legendario bien o sea esos este toques que vas a estar necesitando para poder subir a tu héroe de nivel luego otra posibilidad es con el tema de las misiones acabas de te van a aparecer tokens de héroes te pueden aparecer acá te pueden aparecer en estas misiones de acá por ejemplo aquí en este podría llegar a aparecer las llaves tenemos de todo un poco acá acá por ejemplo tenemos estos tokens genéricos que se pueden cambiar para cualquier héroe acá por ejemplo de temporada que es genérico de temporada que podremos cambiarlo para cualquier legendario y bueno lo mismo con los otros no a medida que vayamos desbloqueando luego acá tenemos estas son otras llaves de otra cosa no tiene que ver acá en esto de la historia o sea podés ir dando ir avanzando y te pueden tocar varias recompensas bien y luego otra opción más que vas a estar obteniendo la posibilidad es con estos eventos así específicos por ejemplo que dice alcanza un millón quinientos mil de poder bien tengo dos días para alcanzar si lo hago van a estar dando estas recompensas bien que van a ser bastante buenas y luego acá también te pueden dar llaves que con las llaves estarías obteniendo los tokens de esos héroes o sea acá en este caso por ejemplo están dando toques de decre que los vas a estar utilizando más adelante para subir sus habilidades y acá como les digo llaves que también te pueden resultar de mucha utilidad para eso trono de poder en este caso son eventos más complicados de participar porque prácticamente se le da a los jugadores más fuertes del juego y también te dan por ejemplo algunas toques genéricos que es para para canjearlos por tokens específicos de cualquier héroe ya es para conseguir de los cofres dorados hay un otro evento más que puede haber por ahí en la vuelta una que dice carrera del sendero del dragón esto es otra cosa es algo nuevo que apareció reserva de nivel 3 aumenta 5 mil de cantidad de unidades esto hay que ver para conseguirlo pero bueno eso es otra cosa acá por ejemplo en este evento vas a conseguir tokens específicos de el diana con la crisis del diana de estos eventos luego respuesta de la llamada o sea podría con estas llaves conseguir este te puede servir para conseguir este prácticamente esas llaves más más toques bien los cofres y bueno cualquier otro tipo de evento que se pueda dar por ejemplo el lord más fuerte te van a estar dando participando o sea ya es un evento más pay to win y si te preparas podrías llegar a tener algún top o algo y bueno conseguir con varias de estas de estos eventos algunos toques de ciertos héroes y vas a poderlos conseguir los más seguros y más fáciles con los héroes van apareciendo acá y los subiendo de nivel esto sabemos que es una inversión que tenemos que ir haciendo este y bueno con el tiempo nos van a estar dando una buena cantidad de toques en que no van a servir de mucho luego bueno por supuesto en el en el mapa hay un tipo de aldea que te puede dar también algunos tokens de ciertos héroes o sea se da bastante seguido te dice bueno elegir entre yo que sé en una tipo de aldea x que puede dar la opción de elegir algún token de no sé de waldir y del otro lado elegir a vaca bueno vas a elegir el héroe que más te sirva esos ya son épicos no te van a dar en esa oportunidad legendarios y bueno eventos en general este no hay muchas maneras más de conseguir luego por supuesto tenemos el sendero del dragón donde vamos a estar consiguiendo varios tokens por las monedas de la tienda especial del sendero de dragón que vamos a conseguir a indies que es de recolección y luego vamos a ir consiguiendo a otros tokens y a otros héroes que van a ir apareciendo tendrás que cambiar por esta moneda especial que te irán dando mayor cantidad a medida que vayas avanzando en el nivel del sendero del dragón bien así que este más o menos una pequeña guía con varias cosas importantes quería localizar y compartir eso de la ciudad que aparece en esos héroes que la verdad que es una forma bastante sencilla de conseguir tocan de forma gratuita y bueno con eso vas a estar completando bastante modo historia varias cosas más todo eso te va a estar ayudando a conseguir esos tokens y bueno alguna alguna recompensa de varios eventos y cosas ahí que puedas estar participando te van a estar dando la posibilidad de conseguirlos de forma gratuita luego por supuesto tendrás que comprar cofres o sea si sos un por este más pay to win vas a tener que comprar algunos cofres paquetes y estas cosas bien estos elementos por ejemplo acá para que te de token de temporada genéricos para que lo cambies luego bueno algún paquete más por ejemplo este en el cual si compras estos tres te van a asegurar una cierta cantidad de token del héroe que elijas que próximamente se van a ir desbloqueando otros va a aparecer nico y otros más bien y más o menos eso sería las formas que tenés de conseguir prácticamente los toquen de los ser bien no hay muchas más maneras este acá por ejemplo en este cofre te va a estar otorgando el token del héroe épico que elijas bien podríamos venir acá cambiaríamos de héroe y acá dentro de los héroes que tengas desbloqueado vas a elegir uno y le va a estar dando una cierta cantidad o sea son dos toques de cada uno este así que es una opción bastante buena también a conseguir toque de forma gratuita todos los días bien no voy a alargar más del vídeo ya prácticamente hemos dicho todo todos los métodos de conseguirlos espero que les guste que les agrade si es así no olviden suscribirse al canal darle y compartir nos estamos viendo pronto hasta la próxima este fue otro vídeo otra guía de de cadámaras muchas gracias por todo